muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de genshin y el día de hoy os traigo nueva información de posibles personajes que van a salir en la 5.0 ya estamos a prácticamente una semana semana y media de enfrentarnos al nuevo tipo de abismo que nos van a meter que es el teatro imaginario y pues bueno vamos preparando un poquito el caldeo para la 5.0 y lo que probablemente va a venir recuerden que esta información filtrada con lo cual no sabemos si el 100% va a ser real pero sí que algo de verdad siempre traen de aquí de la página de red y como siempre y leyéndole para ustedes la información bien pues vamos rápidamente la información para que este vídeo no se extienda muchísimo y realmente lo obtengan de manera rápida bien nos dicen que por aquí en la 5.0 vamos a tener al menos cuatro personajes y también nos hablan de que el personaje de ex balanque para el que no sepa igualan que se dice o se cree una de dos que es el apoyo soporte moral o maestro del personaje arconte de la región de natlan y obviamente al parecer tiene una especie de mortalidad o extrema longevidad de vida además también hace referencia decisión la gente hace referencia a nivel es como una especie que ha vivido en el planeta bastante tiempo bien y obviamente vamos a aprender un poquito más de la especie de los dragones lo cual viene bastante bien además dentro de los personajes también nos hemos enterado que van a venir dos por lo pronto que van a ser uno de catalizador y uno de claymore pero no sabemos de qué va a ser y por donde ha salido después de esto más información de que en la 5.3 serán por lo menos confirmado o se dice o se cree que tienen confirmación tres personajes entre los cuales vamos a tener un hombre de tipo dentro claymore lo cual viene bastante bien ya no se va a quedar solito mi amigo este como se llamaba este otro el mismo canal que lo encontré ya no se va a quedar cabe solito por lo cual va a tener algún amiguito nuevo lo cual viene bien para cabe y sobre todo la claymore que es un arma que han olvidado bastante en el juego bien vamos a tener otra femal hidro catalizador vale claymore 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 chicos claymore vamos a tener también catalizador chicos por aquí vamos a ponerlo catalizador de tipo agua vale vamos a tener uno nuevo ya teníamos a niveles ya tenemos a tango lo miedo con mi mona y bárbara pues nos van a agregar un nuevo catalizador hidro que no deja de estar bastante bien sobre todo porque los personajes hidros se acomodan casi siempre en cualquier equipo bastante interesante y el último personaje que nos han reconfirmado por así decirlo y esto pues bueno un poquito decepcionante por el tipo de elemento que es y porque obviamente recordamos que ese elemento se queda un poquito por detrás de los demás vamos a tener una mujer de elemento geo de lanza lo cual pues bueno tampoco es malo pero vamos a ver qué tipo de personaje terminará saliendo dentro de estos personajes y por último la información no comentan como ya dije en su momento que nos va a salir un dentro claymore boy y que el personaje hidro sobre todo imagino que están haciendo énfasis en este personaje porque bueno es una waifu y obviamente pues bueno como siempre en el elemento hidro pues destaca dentro del elemento de genching y nos dicen que esta persona que va a tener un pecho plano algo que nos decepciona a muchos y a otros pues les gustará ya saben que a mí me gustan las tres bastantes atributos y por bueno alguna gente pues bueno estará feliz porque va a ser planeta como juta vale va a ser un dps frontal es decir va a ir adelante y va a tener un movimiento rápido en el agua esto me supongo que sea como mona o como como por ejemplo este ay dios mío como larconte hidro vale con furina que tendrá alguna especie de habilidad con la cual pueda moverse el agua lo cual pues bueno está bastante bien lo más importante por último de esta información que quería compartirles por eso a veces veo que la información salga bastante no quiero hacer solamente un vídeo de un pequeño fragmento no obtener la mayor cantidad de información en un solo vídeo pues nos comentan que aparecer tres de estos cuatro personajes van a venir con un skin de color que quiere decir esto que van a venir morenitos van a venir negritos y usted si lo quiere ver haciendo referencia en la parte de negrito como una parte descriptiva de su cuerpo no como ofensiva así que chicos ahí tenemos la información de los posibles nuevos personajes está bastante bien sobre todo la parte de dentro claymore que bueno dentro casi no hay dps con lo cual si logra hacer un dps pues va a venir bastante bien en la forma de hidro es algo normalito ya tenemos de ello bastante así que no nos va a afectar y en cuanto al personaje geopoliar o en este caso la lanza pues bueno veremos que termina siendo o que termina convirtiéndose por lo pronto recuerden que vamos a tener dos personajes nuevos para aparecer en la 5.0 lo cual viene bastante bien recuerden en la 4.0 no tuvimos más que al inet y esperamos pronto que salga alguna imagen de todos los posibles personajes que vayan a salir en la plan y así pues bueno vayamos guardando protogemas sobre todo para los personajes que vamos a querer conseguir en la 5.11 y en la 5.21 recuerden que en la 5.2 son las versiones 0.2 por lo general o x2 por lo general siempre viene el arconte así que probablemente por eso dicen que son solamente tres personajes y obviamente el arconte sería el número 4 no sé bien me despido con esta información y nos vemos hasta la próxima